En las instituciones educativas es conocida por todos aquellos que viajamos al interior del país y efectivamente plantea la articulación con gobiernos locales, regionales y definir el rol de estos gobiernos en la capacitación, en la infraestructura. Nuevamente, este informe se levantó en el primer trimestre, digamos, marzo, abril, mayo, junio, los primeros cuatro meses de implementación del programa. El programa ha venido coordinando ya con el Ministerio de Economía, ya implementó la Meta 20 en el Plan de Incentivos Municipales y hoy tenemos a más de 500 gobiernos locales, de los más de 1.800 que hay, interesados en trabajar la mejora de la infraestructura educativa. No solo interesados, sino hay 472 gobiernos locales que ya se comprometieron y en coordinación... Pero para trabajar en un futuro, digamos, todavía no se ha arreglado la infraestructura actualmente. Para trabajar en un futuro, digamos, el tema de la infraestructura. La infraestructura educativa en el país, la infraestructura educativa en el país se mejora todos los años. En el caso de la alimentación escolar y en las zonas rurales se está trabajando. ¿Qué es lo que dice la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo lo que señala es, se ha identificado y hace una propuesta. Y en el marco de esa identificación y propuesta, lo que estoy señalando es que hay más de 10.000 instituciones educativas hoy que van a ser mejoradas en articulación con los gobiernos locales, apalancando más de 60 millones de soles. Señora Buzamante, y en el punto de existencia de dificultades para la entrega de los productos, que ese sí es, digamos, un tema que ya no escapa tanto de sus manos, sino que tiene que ver en la relación que tengan ustedes con sus proveedores, ¿cómo van a solucionar este punto? Bueno, nuevamente, la Defensoría del Pueblo, en la veeduría que hace 343 instituciones educativas, que hay un porcentaje de esas 343 que declara que los productos no están llegando a tiempo. Nosotros, en el marco del proceso de supervisión de asistencia técnica a las instituciones educativas, se están visitando, y hay un compromiso, además, comunicado públicamente, que entre octubre y diciembre estaremos llegando a las 44.000 instituciones educativas. Ahí, donde se identifique, obviamente ya tenemos la lista de las 343 a las que estamos llegando, que es donde han identificado que hay problemas de las 343, pero estamos llegando y donde se identifica que el proveedor no cumple, inmediatamente se penaliza o se sanciona. Yo quisiera señalar, Carla, si me permite, que la Defensoría inició este proceso en coordinación con el Ministerio. En el mes de agosto, cuando asume la Ministra Rubio, se reúne con el Defensor del Pueblo y le entrega la información preliminar de este informe, en aras de la construcción colectiva, conjunta y de sumar a un proceso de mejora permanente del programa. Hace unos días se reunió con la Ministra y con el Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación para presentar los resultados finales. En esas reuniones, nosotros hemos ido contando e informando parte de lo que hemos señalado en el comunicado que hemos difundido el día de hoy. Bien, señora Bustamante, gracias por esa comunicación telefónica y por aclararnos algunos puntos dentro de este informe que ha hecho la Contraloría Nacional. Nosotros ahora tenemos que irnos hasta el Cercado de Lima a conocer...